Carlos es un técnico inteligente. Él compra su maquinaria, insumos y repuestos en la primera franquicia líder en partes y piezas para telefonía celular. Multimax se preocupó de dar a los técnicos y emprendedores servicios personalizados, siendo los únicos en el país con garantía, repuestos y mantenimiento. Multimax proporciona productos de calidad, con información y capacitación a los técnicos. Esto ha llevado a nuestros clientes a tener éxito en sus negocios, brindando un servicio óptimo. Enviamos nuestros productos a nivel nacional. Llámanos.